Y más temas comentarles que José Andrés Hernández del Partido Demócrata Cristiano se inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en las próximas elecciones como candidato a alcalde de San Salvador Centro. Esta comuna aglutinará los distritos de Mexicanos, Buscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador. Vamos a una pausa, ya regresamos.